El talento, ahí el talento, lo que yo quiero historiar El talento, ahí el talento, lo que yo quiero historiar Una vaca, un chivito, lo que yo quiero historiar Una vaca, un chivito, ahí el talento, a la puerta de tres, uno, a la puerta de tres, uno En Galicia, una, dos, tres, uno Ahí el chivito, ahí el chivito, ahí el chivito, ahí el chivito Igual, a la puerta de tres, a la chivito, a la puerta de tres puntos, dice Una, dos, tres, punto, puntísimo Oye, y mueve las manos como que atimblan Si gritan las mujeres, ¡mejoro! No, 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 no Ese grito no sonó como caqueta y juega, quedó como a la mitad Puede mejorar, puede mejorar El grito de las mujeres, ¡mejoro! Hasta la mañana se encuentran con amigos Para que no se lo quiten antes de ir障 Hola, 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 hola